¡Hola, hola hermanos centristos! Aquí les habla nuevamente de Chile su amigo Bono Troncoso. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. ¡Chau! Y que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, haremos el análisis de pasajes claves de la Biblia, con la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, y que vamos a realizar aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer el análisis de los diversos textos bíblicos, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo, para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a hacer el análisis de diversos textos bíblicos, como lo son Isaías, capítulo 7, versículo 14, Mateo, capítulo 6, versículo 7, San Juan, capítulo 1, versículo 42, San Juan también, capítulo 2, versículo 4, Hechos 20, 28 y 1 Corintios 9, 5. Y vamos a hacer el análisis con esta hermosa Biblia Católica, que es la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, publicada por la Conferencia Episcopal Española, y que es la que utiliza la Iglesia en España para realizar las lecturas litúrgicas. Entonces, hermanos, vamos a ver, por medio de esta hermosa Biblia, qué dicen los textos que vamos a considerar el día de hoy. Entonces vamos a ver el interior de la Biblia, lo vamos a abrir, y vamos a avanzar hasta Isaías, el libro de Isaías, 7, 14, para ver qué es lo que dice el texto bíblico, y los comentarios que puede tener a pie de página. Entonces, Isaías, 7, 14. Entonces aquí estamos en el libro de Isaías, como usted lo puede contemplar allí, capítulo 7, y vamos a dar vuelta a la página para ir al versículo 14. Entonces vamos a hacer lectura nuevamente, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario de este texto. Dice así, Entonces acá tenemos lo que dice el texto. Entonces, con el griego y la Nueva Vulgata, traducimos por virgen el término hebreo alma, que significa doncella. Apoyado en el griego, San Mateo cumplía esta profecía de Isaías en la concepción virginal de Jesús en el seno de María. Entonces acá habla de virgen, como usted se puede dar cuenta, algunas Biblias traducen por doncella, pero recordemos que los cristianos primitivos, queridos hermanos, utilizaban la septuaginta triega, y en la septuaginta dice virgen. Y como el Nuevo Testamento se basó de la septuaginta, en el libro de Mateo, igual vamos a encontrar la palabra virgen. Bien, entonces ahora vamos a avanzar al Nuevo Testamento para ver qué es lo que dice San Mateo, capítulo 6, versículo 7. San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces, acá está el libro de San Mateo, como usted lo puede contemplar, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 7. Y dice, el 7. Cuando recéis, no seis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a repetirlo. Cuando recéis, no seis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Entonces, hermanos, como usted se puede dar cuenta, acá habla de no seis muchas palabras. No seis muchas palabras, es decir, palabrerías, hablar demasiado. Esa es una buena traducción del texto bíblico, en vez de decir vanas repeticiones. Vamos a ver si hay alguna nota con relación a esto, en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, y no se encuentra. Sino que del versículo 8 dice, Mateo ha aprovechado la alusión a la oración para añadir una catequesis sobre ella en el 6 del 7 al 13. El centro de la enseñanza lo constituye el Padre Nuestro. Entonces, hermanos, acá utiliza la expresión, la expresión, como ya lo dijimos, no seis muchas palabras. En vez de vanas repeticiones, como lo hace la Biblia Reina Valera 1960, para atacar el rezo católico. Ya que sabemos que la Biblia Reina Valera 1909, de nuestros hermanos separados, dice palabrerías, que es sinónimo a lo que aparece acá. Bien, ahora vamos a hacer lectura del libro de San Juan. Del libro de San Juan. 1, capítulo 1, versículo 42. Acá está el libro de San Juan. Capítulo 1, versículo 42. Entonces dice de la siguiente forma. Acá está el 42. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Petro. Entonces dice, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Petro. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en el 1, capítulo 2 aparece acá, a pie de página. Dice, el cambio de nombre señala de antemano la misión que Cristo encomendará a Simón en relación con toda la iglesia. Entonces el cambio de nombre señala de antemano la misión que Cristo encomendará a Simón en relación con toda la iglesia. Porque sabemos que sobre San Pedro, Cristo fundó la iglesia. A ver, vamos a retroceder aquí a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Para ver cómo lo traduce la Biblia. Mateo 16, 18. Ahora, yo te digo, tú eres Petro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí dice, claramente, ahora te digo, tú eres Petro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario, que igual es extenso, hermanos. Entonces dice así. Dice, como en otros textos bíblicos, el cambio de nombre indica la encomienda de una tarea o misión. Petro traduce el arameo kefas, que quiere decir roca. Con el nuevo nombre se designa la construcción de una casa o templo, una nueva comunidad, en la que Petro va a tener un papel fundamental. Este papel lo indica la expresión semítica atar y desatar, y la imagen de las llaves. La primera que implicaba una autoridad doctrinal y disciplinar. Indica que Petro, además de ser prototipo del discípulo de Jesús, es el garante de la interpretación auténtica de la enseñanza del maestro, y tiene autoridad para excluir o incluir en la comunidad. Por su parte, la imagen de las llaves aluda a la autoridad sobre la casa, a la que subyace la imagen de la iglesia como construcción, lo cual viene ya indicado por el mismo nombre de Petro, Kefas Roca. Esta declaración corresponde al papel inminente que Petro jugó en los primeros tiempos de la iglesia. La tradición católica, en un desarrollo temprano y coherente del sentido literal del texto, ha visto aquí la fundamentación del primado del papa. La palabra semítica equivalente a iglesia significa asamblea, y en el Antiguo Testamento muchas veces a la comunidad elegida, sobre todo en el desierto. La comunidad cristiana congregada en nombre de Jesús y que cuenta con su presencia, aparece así como la verdadera realización de la comunidad que se esperaba para los tiempos escatológicos. Interesante comentario que posee la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Ahora vamos a hacer lectura, queridos hermanos, de San Juan 2, San Juan capítulo 2, versículo 4. San Juan capítulo 2, versículo 4, que dice la siguiente forma. Aquí está el 2 del libro de San Juan. Y dice, y Jesús le dice, Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En el 2, versículo 4, dice lo siguiente. Lejos de manifestar distancia frente a su madre, la respuesta de Jesús abre el relato a la futura presencia de María en el Calvario, es decir, la hora de su hijo. Entre tanto, la intercesión de la madre, además adelanta la hora de la manifestación mesiánica. Entonces, acá sabemos que la Virgen Santísima ruega por nosotros ante su hijo, tal como lo hizo en la boda de Cana. Entonces, lejos de manifestar distancia frente a su madre, la respuesta de Jesús abre el relato a la futura presencia de María en el Calvario, es decir, la hora de su hijo. Entre tanto, la intercesión de la madre, adelanta la hora de la manifestación mesiánica. Es decir, por la solicitud de Santa María Virgen, ante su hijo, nuestro Señor adelantó su obra mesiánica, porque aún no era su tiempo. Ahora vamos a hacer lectura de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Que dice de la siguiente forma. Hechos 20, acá está Hechos los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que se encuentra acá abajo y dice, Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice del 28. Dice así. Se trata de los responsables de la comunidad elegidos por Pablo, a quienes Él suele llamar guardianes o vigilantes, Episcopoi en griego, y que Lucas identifica aquí con los ancianos o presbíteros. Presbíteros y Episcopo no se usan todavía en el sentido técnico que tendrán a partir del siglo II, que correspondería a los obispos, hermanos. Entonces, el 28 dice, Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Y el último texto que vamos a analizar, hermanos, es el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5, que dice así. Primera de Corintios 9, versículo 5. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Explicación no aparece ninguna abajo, pero el texto es claro al explicar que los discípulos salían junto a mujeres, quienes también eran discípulas y hermanas en la fe, quienes atendían las necesidades espirituales o hacían la comida o atendían a sus hermanos en la fe. Y no habla de mujeres esposas como lo hacen las traducciones de nuestros hermanos separados, donde cambian el texto en sí. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión del análisis de siete textos claves de la cerrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española y que conociste aquí en tu canal, Coleccionista de Biblias. Recuerda, hermanos, darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la Palabra de Dios en el mundo católico. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas aprender acerca de la Palabra de Dios solicitando la ayuda mediante el Espíritu Santo y que te dé la humildad necesaria para interpretar las escrituras mediante la enseñanza de la tradición apostólica, es decir, la enseñanza de los apóstoles que se transmitió oralmente en nuestra Iglesia, y por medio del Magisterio, quienes son los encargados de bailar para que la doctrina católica perdure mediante la enseñanza de la Sagrada Aclaración y del texto bíblico. Que Santa María siempre Virgen de Hermanos ruegue por cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao y que estén todos ustedes muy bien.